Hola a todos, el día de hoy estamos en las fiestas de octubre y pues bueno, verán que tengo dos outfits diferentes en este video y pues bueno, es que hoy es el segundo día que vengo aquí a las fiestas de octubre y pues bueno, no sé por qué, pero yo amo, adoro las fiestas de octubre ¿Por qué será? Yo creo que es por los juegos mecánicos, comida, diversión, hay muchas cosas que puedes hacer aquí y pues bueno, me pone triste que solo sea en octubre y pues bueno, el día de hoy vamos a completar algunas cositas que nos faltaron y pues bueno, ¡acompáñenme! Estamos en las fiestas de octubre y pues bueno, vine a celebrar aquí el día de la niña y pues me voy a divertir en los juegos de Atracciones Roca a ver qué tal están este año ¡Vamos, nos vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Esto es muy raro. Estoy detrás de lo que me estoy divertiendo mucho y es como la cuarta vez que subo. ¡Gracias! 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 Ahora estamos en los garzón chocones y pues vamos a chucar con ustedes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estoy volando! ¡Soy un pájaro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Ur Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.